qué tal amigos y amigas de monster custom el día de hoy con un nuevo vídeo el día de hoy les traigo esta camioneta ford f350 de la marca real toy es la segunda camioneta que encuentro de este tipo a diferencia de la otra roja que les mostré en el vídeo de la cacería esta es una camioneta extra larga de carga qué es lo que vamos a hacerme amigos el día de hoy pues lo que vamos a hacer va a ser su restauración vamos a cambiar esa pintura vamos a hacer algunos detalles enderezar los ejes están muy bonitos los rines como se pueden apreciar y el día de hoy va a ser un vídeo un poco diferente porque porque el día de hoy a esta camioneta le vamos a instalar sus luces de navegación como ven en la parte de arriba con ayuda de una broca de 216 muy muy pequeña por cierto vamos a hacer ciertas perforaciones a lo largo del toldo para instalar lo que son las luces de navegación vamos a simular lo que son las luces de navegación con este pequeño clavo de 820 alcanzan a apreciar la cabeza entonces pues ya colocado y en y con sus de su detalle va a simular lo que son nuestras pequeñas luces de navegación igual el estado de los rines y las llantas pues son muy bonitos son llantas grandes el rin es de cinco brazos como se alcanza a apreciar y vamos a pasar directamente a lo que son sus detalles y a ver cómo nos queda esta restauración amigos entonces sin más que decir comenzamos pues bien amigos una vez realizado el proceso de volar los remaches ahora sí podemos observar la masa detalle qué es lo que le vamos a hacer esta pequeña camioneta pintura nueva vamos a escoger entre un bonito color ya sea negro o azul acabamos de retirar lo que es este la parrilla con la insignia de ford está nada más va a llevar un ligero retoque ya que queremos conservar este la insignia en color azul no le vamos a hacer gran cosa el chasis vamos a darle una buena pintada en color cromo vamos a traerlo pues a la vida de manera normal los interiores pues vamos a darles una ligera detallada amigos de este no ocupa mucho trabajo una buena limpiada y una pequeña pulida a su parabrisas el medallón lo vamos a tratar con mucho cuidado tiene una ligera estrellada y no queremos que se nos rompa y pues utilizando un poco de alambre galvanizado vamos a realizar lo que es un roll bar estribos las luces del roll bar y a ver cómo nos queda amigos entonces pues vámonos al taller de despintado vamos a iniciar con lo que es el despintado la primera aplicación de primer y regresamos pues bien amigos la cabina y la carrocería ya se encuentran dentro de lo que es el taller de pintura y ahorita pues nosotros para no perder el tiempo avanzamos con lo que fue detallando la parrilla de nuestra camioneta y avanzamos con lo que es el retoque o la creación de nuestras luces de navegación como pueden apreciar pues ya están simuladas lo que son las pequeñas luces del toldo sus luces de navegación en este caso le vamos a poner tres luces de navegación a nuestra camioneta nada más no necesita que le pongamos más luces ya que el toldo es muy muy pequeño y la restricción por el tamaño de la broca entonces si nos costaría un poquito más de trabajo y estamos trabajando en lo que es el chasis con sus respectivas perforaciones para lo que van a ser los estribos que se le van a colocar a continuación bien aquí tenemos lo que es este el alambre galvanizado del tamaño de la carrocería porque lo hice de este tamaño porque a medida de que vayamos doblando y vayamos introduciendo el alambre vamos a ir cortando, pegando y cortando entonces este pues ahorita no queda más que comencemos a doblar este nuestro alambre a la medida y pues ahorita vamos a ver cómo nos queda entonces pues vamos a comenzar a doblar nuestro alambre vamos a introducir y se los mostraremos en breve pues bien ahorita ya tenemos doblado lo que es esta pequeña pequeño arco o vulgarmente una portería entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser hacer un pequeño escalón para que quede a forma de estribo entonces pues ahorita vamos a continuar doblando y se los traemos pues bien amigos nos quedan de esta manera nuestros estribos se alcanzan a apreciar ahorita nada más vamos a fijarlos a enderezarlos para que nos queden más chulos entonces ahorita pues vamos a fijarlos y regresamos pues aquí en el taller de pintura ya tiene aplicado su bonito color azul metálico ahorita se le acaba de dar una pequeña capa de transparente y ahorita mientras está así en esta posición vamos a traer el alambre galvanizado y vamos a sacar alguna medida de lo que es esta parte de aquí y de aquí para fabricar su roar bar entonces pues nos vamos para allá y regresamos pues bien de regreso al trabajo ahorita ya tenemos detallada la camioneta ya tiene sus perforaciones en la parte de arriba para instalar sus luces de navegación el chasis ya tiene sus estribos el cristal también se le tuvo que hacer las mismas perforaciones para que pasen a través de las luces de navegación y le hicimos su roar bar como les había explicado la vez pasada utilizamos los hinchos los amarramos y los pegamos a la parte de arriba para que simulen las lámparas entonces ahorita ya nada más queda armarla detallar y listo entonces pues vamos a ver como nos queda pues bien ya de regreso ahora si vamos a detallar con la ayuda de nuestro palillo de brochetas vamos a detallar las partes de la camioneta para ensamblarla y sería todo entonces pues ahorita vamos a comenzar con lo que es el detallado de las de las luces del roar bar vamos a comenzar con el detallado de estas entonces con la ayuda de nuestro palito de brocheta comenzamos a aplicar el color nada más para que simulen las luces de arriba vamos a ponerle un poquito más que nos hace falta un poquito más de laca pequeña laca color naranja la he utilizado en otros videos para detallar pues los faros prácticamente les da un poquito un poquito más de vista el colorcito vamos a continuar detallando vamos a tomar una poquita más de la laca así en pequeños círculos para que simulen las luces de esta manera sellan los huecos y ya tenemos nuestras luces del roar bar simuladas, pintadas y listas ahorita vamos a continuar con la vamos a dar con mucho cuidado no queremos mancharla las luces del frente de la camioneta entonces pues vamos a irla detallando poco a poco y con cuidado las luces de abajo que son las de los cuartos así le vamos a poner este naranja nada más que vamos a quitarle un poquito de la punta no queremos manchar la carrocería ahí está la primera luz anaranjada ahora vamos a ponerle la segunda con mucho cuidado bien, de esta manera tenemos las luces de los cuartos ahora vamos a ponerle color a los faros que en este caso le vamos a poner un color grisáceo que tengo por aquí un poco metalizado para que le dé un poco más de vista entonces con ayuda de nuestro palito de brocheta la aplicamos con mucho cuidado y detalle está la primera ahora vamos a colocarle la segunda aquí le retiramos un poquito y listo ya tenemos las luces de nuestro frente detallado ahora pues tenemos las tres luces vamos a cortarlas vamos a armarla y regresamos a ver como nos queda pues bien amigos ya después de tanto tiempo de espera el armado por fin finalizó y pues este es el resultado como pueden apreciar los detalles del frente su parrilla restaurada sus luces sus luces de navegación las luces de la barra de Rorvar sus estribos de este lado como se pueden apreciar sus luces rojas sus stops también ya detallados entonces pues esta sería la renovación o el custom de este día la Ford F-350 al 100 mis amigos espero les guste compartan no olviden suscribirse dar like y visitar mi página de Facebook ahí voy a dejar los enlaces en la parte de abajo y no olviden mandar sus customers para presentarlos en un nuevo modelo entonces pues aquí está miren el trabajo terminado terminada la Ford F-350 en su totalidad igual mandenme sus comentarios de que les pareció y que es lo que quieren ver en los próximos videos para la siguiente semana vamos a traer camiones mis amigos entonces pues hay que estar muy pendientes de nuestra página sería todo yo me despido de ustedes un saludo y hasta la próxima